Estamos muy contentos porque vamos a ser padrinos de un espectáculo que se ha presentado en diferentes partes del mundo y que ha sido toda una sensación, un espectáculo íntimo. Por primera vez en México y Monterrey, padrinos de Libia. ¡Eso! ¡Eso! El buen Felipe Salas, que es colombiano y es acrobata, compa. ¡Eso! Bienvenido. Gracias. Al micro que arribita. ¡Eso! Oye, platícame porque por primera vez en nuestro país y Monterrey somos los number one. Sí, es mi primera vez que vengo a Monterrey, directamente de Inglaterra. Soy colombiano, pero vivo en Inglaterra ya hace 15 años. Muy bien, maravilloso. Y bueno, sabemos que viene un espectáculo diferente. Es un estilo cabaret. Sí. Nos comentaban también que además es un espectáculo para adultos. Sí, es muy íntimo, por lo que para los menores de edad no se le permite el acceso. Y también es un espectáculo muy contemporáneo, muy rotusco, es como se dice la palabra. Y es para las personas mayores de edad. A ver, vamos a aclarar unos puntos. Cuando se dice que es un espectáculo íntimo, ¿te refieres a que la gente que estemos en primera fila vamos a estar a 50 centímetros de los acróbatos, de los actores, de los artistas? Sí, sí, sí. ¿Es real? Sí, claro, sí, muy real. Ajá. Y si estás en la última fila, estás escasamente a 11 metros, que como quieras estás en primera fila. No, pero de todas maneras sigues muy cerca al escenario. Ajá, eso me refiero. Que es lo más importante, o sea, tienes una vista muy amplia a todo. Maravilloso. Y además, bueno, pues, como tú lo mencionabas también ahorita, Charles, que es la primera vez que van a estar aquí en Monterrey, pues ya hay muchas expectativas, ya hemos estado viendo un poco de rutinas, como las que estamos viendo en pantalla, pero la gente tiene como mucha emoción de lo que va a ver, porque hay mucha sensualidad y mucho de todo. ¿Tienes algo preparado para el público de las noticias? Sí, claro, ya mi mito tengo algo preparado, una parte pequeña de lo que se va a presentar en el espectáculo. Bueno, pues adelante. Listo. Venga, él forma parte de los artistas que son este gran espectáculo mundialmente conocido. Por primera vez llega el próximo 4 de marzo al Parque Diego Rivera de Liria. El próximo 5 de marzo al Parque Diego Rivera de Liria. Listo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video